Agradecerle a todas y cada una de ustedes por este tiempo que nos brindan, por este tiempo de acción, a que nuestro baile, aquí en la UME, retombe, siga la actividad de baile agentes porque lo activamos con todo el corazón. Cada día, una hora diaria, necesitamos de jueves a viernes y lo hacemos con mucha pasión. Somos instructores preparados, capacitados y actualizados en lo que hacemos. Y pues arriba tu parte movimiento. Gracias por ver el video.